Yo tengo sed Y me la tengo que saciar Con un hijo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se gusta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Desvísteme Y el alma de él Que guardas por ahí Mojame y dame De ver que estoy por esta sed A punto de morir Yo tengo sed La sed más grande Que jamás había sentido Y no hay poder Que me la calme Ningún licor Lo ha conseguido Desvísteme Mira que seca está mi piel sin ti Que se gusta mi corazón Ningún licor me sabe a ti Desvísteme Y el alma de él Que guardas por ahí Mojame y dame De ver que estoy por esta sed A punto de morir De ver que estoy por esta sed Ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Desde que te dejé Llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Desde que yo besé Tus labios a la fuerza Mira que he recibido Sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto De otros brazos por tu calle Debía comprender Que nunca serás mía Debía de una vez Borrarte de mi vida Pero este terco corazón No te olvida No te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día Cada día Cada día Porque este terco corazón Se ha empeñado Se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú Le hagas caso Ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Desde que te dejé Llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo Mucho tiempo Desde que yo besé Tus labios a la fuerza Mira que he recibido Sin sabores y desaires Mira que hasta te he visto De otros brazos por tu calle Debía comprender Que nunca serás mía Debía de una vez Borrarte de mi vida Pero este terco corazón No te olvida No te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día Cada día Porque este terco corazón Se ha empeñado Se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú No le hagas caso Pero este terco corazón No te olvida No te olvida Aunque le busque un nuevo amor Cada día Cada día Porque este terco corazón Se ha empeñado Se ha empeñado Se ha empeñado Vivir tan solo para ti Aunque tú No le hagas caso Porque este terco corazón No te olvida Se ha empeñado No te olvida No te olvida Jehande Gracias.